Lazo estrenó oficialmente su cuarto álbum de estudio titulado Eva. Esta producción, bastante íntima por cierto, es dedicada a esa persona que te motiva cada mañana según las palabras del artista. Honesto, como describe el venezolano, este álbum fue un éxito inesperado. Sin embargo, el orden de las canciones nunca cambió. Dijo que de 120 canciones quedaron 11, traté de agarrar lo mejor posible de todo lo más. Y para mí, como te digo honesto, es que yo siento que cuando uno escribe una canción y uno es 100% honesto, hacia adentro siento que la gente conecta más. Siento que cuando la gente sabe que a ti una canción te dolió o habla de algo muy personal tuyo, la gente conecta. Y para mí de eso se trata la música. Si una canción no conecta, esa canción no funciona. En cuanto a la portada del álbum, el cantante quería que fuera Mujer con Flora, pero por temas económicos tuvo que hacer un cambio. Yo soy muy, muy, muy fan del surrealismo. Es mi corriente favorita de arte. Yo quería un cuadro de Magritte, de portada. Cuando se lo comuniqué a mi equipo, mi equipo me dijo, eso cuesta mucho dinero, que no tenemos. Y que no tendría ni Madonna, ¿me entiendes? Es un dineral horrible. Y entonces, yo dije, ¿qué tanto dinero es? Y me dijeron, es mucho dinero. Yo lo tengo. ¿Cuánto? Mucho, mucho. O sea, varios ceros de dólares. Y eso tampoco te garantiza nada. Eso es como para que ellos escuchen tu oferta. Porque Magritte es de Bélgica. ¿Cuál de Magritte? Es uno que se llama Mujer con Flor. Y es una mujer con una flor en la cara para ganar la sustancia. Y es lindísimo. Entonces, tenemos esta negativa. Una negativa no, nunca fue una negativa. Fue como una... Realidad. La realidad. Contactamos con Carolina Pavia, que es la artista que hizo todo esto. Y ella, o sea, al sentarnos a hablar con ella y decirle, queremos esto, queremos algo surrealista. Lo cool de Carolina es que ella agarra elementos surreales, pero también interviene en cuadros del siglo XVII y del siglo XVIII y lo vuelve como muy 2023. Porque la mayoría de este arte que tú ves y que tuvo que ver con todo lo que es el disco, son intervenciones. Entonces, es muy urbano esa manera de trabajar. Entonces, sí, es un mitad cosas surrealistas, cosas clásicas con el 2023. Y estoy muy, muy, muy agradecido que Magritte nos dijo que no. Así es. La Aso por ahora se prepara para visitar varios países con quedarse solo para siempre World Tour 2023 y su participación en el Tecat Emblema, donde afirmó hará un anuncio muy importante. Informo para El Capitalino, Brian Ortiz.